¡Muy bien, Pocoyo! ¡Tú sí que estás reuniendo un montón de basura! ¡Muy bien, Pato! En un instante, el estanque ya estará limpio. ¡Muy bien, Pato! Lo hicieron todos muy bien. Pero lo malo es que el agua sigue estando turbia. ¡Muy bien! Lo hicieron todos muy, pero que muy bien. ¡Oh, oh, oh! ¡Canonito!